Fortuner 2022, en el exterior, ofrece nuevos parachoques con parrilla en acabado negro, también nuevos y elegantes faros LED con tiras de luz LED en cascada y los indicadores de giro dinámicos colocados más abajo. Incluye también faros antiniebla delanteros, espejo retrovisor exterior ajustable eléctrico, llantas de aleación de gran tamaño, posapiés laterales para subir más fácil a la cabina, ya que es un SUV alto a distancia al suelo, indicador de giro del espejo retrovisor exterior, antena integrada y rieles en el techo ajustables. Las luces traseras se ven más modernas y elegantes, ofrece también limpia para brisas traseros eléctricos, a los laterales la parte trasera se puede observar adornos que le da una apariencia más robusta, en forma de L mayúscula, los tres puntitos diminutos que se ven en el parachoques trasero son los sensores de proximidad, el Fortuner tiene dos motores, uno a gasolina y el otro diésel, el primero es un motor a gasolina de 4 cilindros en línea 2700, con una potencia de 163 caballos a 245 nm de torque, este motor ha sido siempre fiel al Fortuner, pero no es el más potente de su clase, lo cual resta puntos, pero estos puntos lo vuelve a recompensar por su durabilidad de este motor. El segundo motor es un turbodiesel 2800 configurado, ofrece una potencia mayor que el motor 2700 a gasolina y una increíble torsión que duplica el torque del motor anterior, el Fortuner tiene una transmisión automática y manual de seis velocidades, con tracción a las cuatro o a las ruedas traseras, por dentro Toyota ofrece un sistema de infoentretenimiento con pantalla táctil más grande de 9 pulgadas para las versiones más caras, la versión base ofrece una pantalla de 8 pulgadas, ambos sistemas de infoentretenimiento ofrecen Apple CarPlay y T-Connect para funciones de automóviles conectados, las características interiores ofrece una cámara de estacionamiento de 360 grados, control de crucero, computador a bordo, reposabrazos de consola central, toma corriente para accesorios, asiento trasero plegable, luz de advertencia de combustible bajo, luz de lectura trasera, apoya cabeza del asiento trasero, apoya brazo central del asiento trasero, botón de arranque y parada del motor, control de clima automático, asiento del conductor de altura ajustable, paleta de cambios en el volante, dirección asistida, volante multifunción, una plataforma de carga inalámbrica e iluminación ambiental, ventilaciones traseras del aire acondicionado, en temas de seguridad estándar el Toyota Fortuner ofrece 7 bolsas de aire, control de estabilidad, frenos antibloqueo ABS y EBD y asistencia en pendientes, frenado de emergencia autónomo con detección de peatones y ciclistas, control de balanceo del remolque, control de crucero adaptativo, alerta de cambio de carril, cámara de marcha atrás y sensores de aparcamiento traseros como dicho anteriormente. El Fortuner recibe Toyota Connect Servicios, esto incluye un botón SOS, que puede llamar a los servicios de emergencia, además de un servicio de seguimiento de vehículos hurtados. El precio de entrada del Neo Fortuner 2022 es de 46.700 dólares.